¿Qué partido de la oposición no fue acusado de comunista por sus adversarios en el poder? Un país que durante 100 años abrazó estas ideas nefastas y socialistas. Él hace un artilugio retórico, transformar en socialista toda tímida intervención del Estado sobre el dominio pleno de las corporaciones. ¿Cuándo lanzó a sus adversarios más progresistas, al igual que sus enemigos reaccionarios, la estigmatizadora recriminación de comunista? Con estas palabras presentaban Marx y Engels su famoso manifiesto en 1848, aunque parezcan escritas hoy. El capitalismo es muy irracional, es un sistema delirante. Yo creo que si llegamos al socialismo la gente se va a reír mucho pensando lo loco que era esa sociedad. Yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Una vez más los comunistas debemos salir a hablar en nuestro nombre propio. Explicar qué es lo que realmente somos, lo que realmente queremos, por qué verdaderamente luchamos. Walter Benjamin hablaba de la revolución como el freno de emergencia ante la catástrofe. La posibilidad de un futuro que no sea esta decadencia total. En un mundo que toma temperatura, lejos de ser un fantasma, las ideas rojas vuelven a estar más vivas que la gente. Bienvenido Matías, ¿cómo estás? Al Rojo Vivo. Gracias Claudia por la invitación. Me alegro que hayas venido. La idea de hoy es hablar de dos grandes temas que son súper actuales, que se está hablando en todo el mundo. Uno tiene que ver con si se viene el fascismo o no. Y otro tiene que ver con qué pasa con la democracia. Justamente son dos temas que salieron, que toman en... Vos escribiste varios libros. Este último escribiste con Emilio Albamonte, que se llama Debates y fundamentos sobre la lucha por el socialismo hoy. Donde justamente tomás estos temas. Así que va a estar bueno para mí para intercambiar un poco sobre qué pensamos los comunistas de lo que está pasando en el mundo. Así que lo primero que me gustaría preguntarte tiene que ver con algo que se habla mucho en las calles, pero también se habla en el mundo intelectual. Y tiene que ver con el ascenso de las nuevas derechas, ¿no? Tenemos hace poquito que vos hiciste un programa internacional relacionado sobre el tema. Ganó Trump en principio. El año pasado ganó Milet y después tenemos otros ejemplos en el mundo. No sé, Meloni en Italia. Podríamos hablar de varios ejemplos en los últimos años. ¿Qué pasa? ¿Se viene el fascismo? Bueno, se discutió mucho si estas nuevas derechas son fascistas o no. Hay autores, bueno, Enzo Traverso, por ejemplo, plantea la categoría de postfascismo. Otros autores como, por ejemplo, Mauricio Lazzarato, plantean la idea de nuevos fascismos. Pero creo que lo primero que hay que precisar no es tanto la palabra, sino qué es lo que queremos explicar. Ese es el primer punto. Y me parece que ahí hay un concepto para tomar como punto de partida que es muy importante, que es un concepto de Antonio Gramsci, que es el de crisis orgánica, ¿no? ¿Qué querés decir con crisis orgánica? Que son momentos donde los, digamos, los representados, ¿no? Se distancian de sus partidos tradicionales. Es decir, hay tendencia a romper con los partidos tradicionales y a su vez son situaciones en el marco de las cuales surgen fenómenos cesaristas, decía Gramsci, o tendencias autoritarias y a soluciones de fuerza. Y el trasfondo de todo eso es la crisis de hegemonía de las clases dominantes, ¿no? Este es como un punto de partida, es el marco. O sea, ya no podrían gobernar como antes. Claro, algo así. Y entonces, en ese marco tenemos, diría, hay dos fenómenos que son muy importantes que se dieron durante los últimos años. Uno es el de la derechización de las derechas, digamos, ¿no? Donde fueron surgiendo diferentes formaciones de derecha con determinadas combinaciones entre religión, misoginia, racismo, xenofobia, etc. Que vemos en diferentes partes del mundo, que están a la derecha, digamos, de los neoliberales y los conservadores tradicionales. Pero podríamos decir que, a diferencia de lo que era el fascismo, por ejemplo, en los años 30, no son formaciones que tengan, digamos, un planteo más de conjunto de cómo establecer una reformulación de las relaciones, digamos, del entramado de relaciones capitalistas que hoy a nivel mundial está en crisis. Es decir, son fenómenos, podríamos decir, menos orgánicos, digamos, más ligados a la coyuntura desde un punto de vista. Ahora bien, después son fenómenos heterogéneos por país y que tienen dinámicas heterogéneas. Por ejemplo, vos nombrabas a Giorgia Meloni, por ejemplo, en Italia. O lo que puede ser Le Pen en Francia. Es decir, ahí, por ejemplo, esas nuevas derechas tuvieron un cierto ayornamiento de su discurso político y a su vez giraron hacia un alineamiento mayor con lo que es Estados Unidos, la OTAN, etc. Pero tenés el caso Alemania, por ejemplo, y ahí tenés Alternativa para Alemania, la FD, que acaba de ganar hace poco en las regiones de Sajón y Turingia, que tienen referentes con discurso abiertamente fascista. Y obviamente hay diferencias, y esta es muy importante, porque se compara mucho, por ejemplo, a Trump con Milley. Hay una diferencia clave entre cómo se dan estos fenómenos en los países centrales o países imperialistas y cómo se dan estos mismos fenómenos en países periféricos o con rasgos semicoloniales o dependientes como el nuestro. Es decir, en los países centrales, las nuevas derechas estas expresan los intereses de su propio imperialismo y cómo extenderlos, ¿no? En el caso de las nuevas derechas de los países de la periferia, expresan la sumisión más absoluta al imperialismo y a los dictados de capital financiero, ¿no? Es otro tipo de fenómeno desde ese punto de vista. ¿Hay algún momento en el cual podemos poner como punto de partida para que empiecen a surgir estos fenómenos? Sí, bueno, la crisis del 2008 justamente es la que va a provocar que estas crisis orgánicas que decíamos antes se transformen en un fenómeno más o menos común en muchos países del mundo, ¿no? Ya sea crisis orgánicas desarrolladas o elementos de crisis orgánica, pero va a ser una cuestión que se va a desarrollar en muchos países. Y de la mano de esta derechización de las derechas, el otro elemento que hay, que también es común y podemos ver en muchas partes del mundo, es la adopción por parte de los regímenes democráticos burgueses de elementos cada vez más autoritarios. Bien. Es decir, y cada vez, y las tendencias a la concentración del poder en determinadas instituciones del régimen, en general, no exclusivamente, pero en general en el poder ejecutivo. Cuando te referís a régimen, te referís a un espectro bastante amplio, entiendo yo. Sí, el régimen sería, digamos, cómo se ubica el conjunto de las instituciones y a su vez la relación con las clases, etcétera. El gobierno en el sentido del poder ejecutivo es una institución dentro de eso, ¿no? Eso es lo que se está volviendo cada vez más autoritario, o se intenta volver más autoritario. Claro. En un intento. Cada vez está, bueno, hay una categoría que tiene mucho desarrollo en el marxismo, desde marx mismo, que es la categoría de bonapartismo, ¿no? Sí. Que un poco intenta dar cuenta de esta cuestión de la concentración del poder en el ejecutivo, que intenta elevarse, digamos, por encima de las clases, en las disputas y en las tensiones que hay, que cada vez son más agudas, para administrar el conflicto, digamos, ¿no? Por ejemplo, me hablas de gobiernos bonapartistas, se habla de fascismo, ¿podríamos establecer alguna comparación entre ellos para poder determinarlos? Bueno, sí, digamos, podría, es un tema que da para un montón, digamos, pero si tuviera que decir una, así como para hacerlo claro, para que se entienda, la característica central del bonapartismo, decía Trotsky, de los bonapartismos o pre-bonapartismos, también usa esa categoría, tiene que ver con, justamente, que el poder ejecutivo se eleva por encima de estos conflictos de clase, tratando de evitar que el choque se transforme en una guerra civil. En una guerra civil, enfrentamiento directo. Claro, trata de evitar el enfrentamiento directo, obviamente, administrándolo con palos, etc., pero por arriba. El fascismo, en un sentido, es lo contrario, es muy diferente, digamos, en cuanto que el fascismo se basa en desarrollar esos métodos de guerra civil para derrotar al movimiento obrero y al movimiento de masas. Es decir, no está empeñado en administrar esos elementos, sino en desarrollarlos en términos de guerra civil para derrotar a la clase obrera y a los sectores populares. A mí me parece importante esta diferencia que vos marcás, justamente, porque hay un discurso bastante generalizado, sobre todo en los sectores más progres, podemos decir, se viene el fascismo, hay que enfrentarlo, unamosnos contra el fascismo, que en general es bastante en clave electoral suele ser. Bueno, ahí hay que aclarar, hay que decir una cuestión, ¿no? Porque hay una pregunta que hay que responder, porque una cosa, digamos, una cosa es que no haya fascismo propiamente dicho y ahí hay que distinguir, una cosa es discurso fascista, otra cosa es movimiento fascista, otra cosa es un gobierno fascista, son diferentes cosas. Discursos fascistas hay, efectivamente. Entonces... El del Gordo Dan, podríamos decir, que tiende a ser más fascistoide. Totalmente, por ejemplo. Pero después, más allá de eso, también hay otra discusión, porque esta idea de nuevos fascismos, por ejemplo, Mauricio Lazzarato, que te lo nombraba antes, dice, bueno, ahora los nuevos fascismos no necesitan apelar abiertamente a la violencia contrarrevolucionaria o establecer mecanismos de ataque paramilitar porque no tienen un movimiento revolucionario en frente al que tengan que combatir, ¿no? Entonces, los nuevos fascismos serían más pacíficos, ¿no? Bueno, es cierto, estas nuevas derechas todavía no tienen movimientos revolucionarios en frente. Ahora bien, eso no significa que estas nuevas derechas hayan sustituido históricamente a fenómenos propiamente fascistas en el sentido este del desarrollo de los elementos de guerra civil contra la clase obrera y los sectores populares. sino que todavía las clases capitalistas no tuvieron que echar mano a ese último recurso porque justamente, efectivamente, no hay movimientos revolucionarios que se hayan desarrollado y hayan provocado eso. Pero ojo, es una alerta muy importante. No significa que no pueda volver a pasar. Claro, no, y al contrario, es una alerta muy importante porque si no habiendo movimientos revolucionarios están estas nuevas derechas que se radicalizan, lo que muestra es que las salidas que tiene planteada la burguesía justamente son contrarrevolucionarias. Es decir, que si se desarrollan movimientos revolucionarios, nosotros tenemos que prepararnos para enfrentamientos de ese tipo. Es decir, entonces, no hay que ser, digamos, hay que ser claros en el momento en el que estamos pero hay que estar atentos y ser, y tomarlo como una alerta y yo creo que en ese sentido, una cosa que hay que mirar muy atentamente en esto que decíamos de discurso, gobierno y movimientos, ¿no? Decíamos discurso fascistas hay, gobiernos fascistas no porque a diferencia del resto de los bonapartismos digamos, el gobierno fascista cuando se impone, también impone un tipo de gobierno bonapartista pero de carácter especial. ¿Por qué? Porque se basa en la derrota previa del movimiento obrero y el movimiento de masas con lo cual convierte en polvo social al movimiento obrero y entonces tiene una estabilidad mucho mayor que no es la estabilidad que nosotros vemos de los gobiernos actuales de derecha que incluso no se pueden reelegir, Bolsonaro no se pudo reelegir, Trump no se pudo reelegir tuvo que esperar un nuevo mandato del partido demócrata, que haya una nueva desilusión y ahí volver. Es decir, no estamos hablando de ese tipo de gobierno pero lo que tenemos que estar atentos también es los movimientos, ¿no? Es decir, hoy si nosotros tomamos la existencia de milicias proto-fascistas por ejemplo en Estados Unidos hay varias, los Proud Boys, bueno, hay varias milicias incluso en Francia, hace una semana un grupito estudiantil facho que se llama La Cocarde, creo que se llama, que atacó a nuestros compañeros de revolución permanente digamos, están esos, por ahora son marginales, es decir, pero hay que estar atentos digamos, esos grupos hoy son marginales, mañana pueden no serlo es decir, el problema está preparado para eso también, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para eso entonces? Bueno, vos preguntabas antes la pregunta más genérica, ¿no? de cómo enfrentar a la derecha, ¿no? Bueno, hay una estrategia que viene fracasando sistemáticamente que tiene que ver con construir frentes tapón o frentes democráticos o lo que sea donde la izquierda anticapitalista deja de lado su programa anticapitalista y se une electoralmente con fuerzas que responden al centro político burgués, digamos, ¿no? Y hacen frentes diciendo, bueno, con este frente vamos a frenar para ganarle, vamos a frenar a la derecha, ¿no? Bueno, justamente en Estados Unidos lo que vimos recientemente es el fracaso de este tipo de frentes que obviamente es raro pensar que se puede hacer un frente para frenar a la derecha con gente como Kamala Harris o Biden que estuvieron a la cabeza del genocidio en Gaza junto con Netanyahu es decir, por eso mucha juventud que se viene movilizando en solidaridad con el pueblo palestino no apoyó ni por las tapas y no se comió esa discusión es decir, el discurso de somos genocidas pero estamos contra el fascismo, ¿cómo? No, bueno, y eso lo defendieron hasta los sectores más de izquierda dentro del Partido Demócrata como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, etc. ¿Podríamos poner el ejemplo de Alberto dentro de este contexto? ¿Te acordás que en un momento era, bueno, está Macri, era, se viene la derecha, vuelve la derecha nos unimos todos y ganó mi ley Bueno, ahí sí, ahí hay un tema importante porque justamente cuando, ese es otro caso cuando decían toda la presión que había, por ejemplo, hacia la izquierda que hay que votar a masa y qué sé yo era, votemos a masa contra el fascismo que iba a ser el tapón contra el fascismo Bueno, hoy el gobierno de mi ley no se puede entender el equilibrio que tiene sin la ayuda que recibe, por ejemplo, del peronismo es decir, no solo en el Congreso sino también la pasividad de la burocracia sindical peronista, de los movimientos sociales peronistas Gracias a eso pueden pasar los DNU, los Betos, etc. E incluso ahora están planteando esto de la reforma política que se está discutiendo, es decir, un acuerdo entre el peronismo y mi ley, etc. para sacar, entre otras cosas, esta reforma política que sería una reforma política donde se saca el financiamiento estatal todo el financiamiento viene de parte de la burguesía no hay espacio para difundir las ideas, etc. sino que va a estar todo concentrado en los partidos que tienen el financiamiento, los grandes capitalistas que obviamente es una cosa contra la izquierda claramente que es independiente de los capitalistas y justamente somos anticapitalistas y es una parte de esta degradación autoritaria de los regímenes y lo último, por lo que decías no hay fascismo todavía estos gobiernos de derecha en general hay que ver qué pasa con el gobierno de Trump, etc. porque asumió con mayoría en senadores en la Cámara de Representantes, etc. hay que seguirlo pero digo, los gobiernos en general ahora lo que sucede más bien es que pierden los oficialismos es decir, entonces gana la derecha después gana una variante más del centro burgués o populista izquierda o neoreformista y así se va alternando pero ojo, esto no es gratis por lo que vos decías Alberto no es gratis es decir, no es gratis que después de Macri la salida haya sido Alberto porque vino mi ley es decir, la derecha se fortalece en este círculo que surge entre gobiernos de derecha y Trump no es el mismo Trump hoy que el que había antes del gobierno de Biden ahora es un Trump mucho más fuerte más poderoso, claro bueno, en relación a todo esto que me estás contando ¿cómo podemos hacer entonces para enfrentar a la derecha? bueno, lo primero que hay que decir es que lo que muestra la polarización por otro lado es que las nuevas derechas estas consolidan su base pero no son hegemónicas es decir, y lo que tenemos lo que necesitamos desde la izquierda y lo que tenemos que desarrollar acá y en los diferentes lugares es una izquierda así como la derecha se radicalizó se necesita una izquierda verdaderamente radical que pelee, que sea anticapitalista socialista, de la clase trabajadora es decir, que sea una izquierda verdaderamente que le pueda hacer frente a estas derechas que impulse el frente único que impulse la autoorganización el frente único ¿cómo sería? ¿cómo funcionaría? el frente único el frente único justamente lo que lo que plantea es la posibilidad de unir las fuerzas de la clase trabajadora que la que la burguesía y la y la burocracia sindical dividen en un en un único frente contra los capitalistas es decir ese ese es un punto fundamental del del frente único es decir que que no hay que superar las divisiones que impone la burocracia las divisiones que hay por ejemplo entre los trabajadores sindicalizados precarizados golpear todos juntos en el mismo lugar exactamente la la fórmula clásica con la que se explicaba el frente único era golpear juntos marchar separados y este marchar separados también es importante porque por un lado esa unidad para pegar juntos y por otro lado marchar separados ¿por qué? porque justamente en esa experiencia de golpear juntos y enfrentar a los capitalistas la izquierda nosotros de la izquierda tenemos que apuntar a fortalecer los sectores que 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 toman en sus manos un programa de salida anticapitalista y de la clase trabajadora a la crisis es decir nosotros tenemos que hay una pelea política y de estrategias muy importante dentro de ese frente único porque justamente si vamos con el digamos si vamos con el programa de seguir en los marcos del FMI y entonces empezamos a discutir que el déficit fiscal no está tan mal que tal vez alguna reforma laboral habría que hacer bueno estamos en el horno entonces lo que hay que plantear es un programa de la clase trabajadora y de los sectores populares de salida a la crisis que golpee contra los capitalistas y eso es parte de la pelea que hay en el marco de esta unidad para golpear contra los capitalistas por por el problema de los salarios contra los despidos contra los diferentes ataques que viene habiendo hoy y que es lo que está faltando justamente poder desarrollar ese frente único que la la burocracia sindical con la tregua que está haciendo con el gobierno de mi ley digamos es uno de los principales obstáculos para que esto para que esto suceda me metes un poco justamente sobre el gobierno de mi ley vamos un poco a lo que pasa acá en argentina el año pasado bueno se cumplieron 40 años de democracia ese mismo día asumió un tipo que más o menos plantea que es una porquería la democracia que es ineficiente incluso fue un discurso ¿no? de de campaña así entonces ¿qué es lo que pasa o qué pasó con la democracia argentina que incluso supuestamente era muy reivindicada a nivel mundial ¿qué pasa que llegamos a un gobierno de mi ley? bueno ahí bueno Daniel Benzahid que era un un dirigente marxista retomaba una cuestión de Lenin que creo que está buena para entender esto que justamente contraponía la idea de la política la idea del tiempo histórico del del progresismo ¿no? con con la idea de un un devenir de los hechos políticos plagado de crisis de batallas de encrucijadas políticas etcétera y y esa visión de la historia creo que sin es fundamental para poder entender la el el desarrollo de lo que pasó en la Argentina en los últimos 40 años o sea nada lineal fue nuestra historia y repleta de crisis es decir si vos vos tenés después está la caída de la dictadura militar después tenés en el 89 91 tenés todo lo que fue la crisis de la hiperinflación en en el 2001 el estallido de la convertibilidad y todo lo que fue el proceso de movilización de 2001 y ahora otra vez estamos en una crisis histórica y y entonces en ese marco se produce también hay hay hoy también elementos de esto que decíamos antes más en general de crisis orgánica es decir de esta crisis de hegemonía de la clase dirigente también acá en Argentina bueno Fernando Rosso usa la categoría de la la hegemonía imposible dice no bueno y efectivamente esta esta dificultad esta imposibilidad de la burguesía de poder establecer un proyecto estable de dominación no de país y de dominación y bueno de hecho lo más similar que lo que tuvo más elementos de eso fue por un lado el menemismo por otro lado el kirchnerismo pero si vemos por ejemplo todo lo que fue el último periodo y vemos Cristina Kirchner Macri después Alberto y Cristina después Milley etcétera este este recambio constante donde y la sucesión de males menores bueno esta es una expresión clarísima de esto de la imposibilidad hegemónica de la de la burguesía y creo que eso es una es una marca muy importante de la democracia de los últimos 40 años y y lo que y lo que se agrega a partir del 2018 digo que estuvo en otros momentos pero que ahora digamos es concreto que es el pacto con el FMI es decir hay una especie de régimen del FMI en el sentido de que toda la política y la economía está en última instancia pensada porque hay que conseguir los dólares para pagarle al FMI es decir es un es un condicionamiento que hace al conjunto del régimen ese problema ¿y cómo metemos a mi ley en esta situación? bueno mi ley justamente lo que viene es a intentar romper el impas que que se vio en todo este ciclo este último que te decía con estos recambios romper ese impas generar otra relación de fuerzas para reformular digamos la estructura del país en base a los intereses del capital financiero y las grandes corporaciones es decir obviamente para hacer eso es que mi ley echa mano a toda una serie de mecanismos autoritarios dentro del régimen burgués como los decretos por ejemplo como los decretos como como el veto bueno obviamente el protocolo anti piquetes de Bullrich es decir nosotros bueno en un momento yo escribí un artículo comparando el proyecto de mi ley con una categoría que que formulaba un un teórico alemán que después terminó afiliándose al fascismo que era Carl Schmitt que hablaba de dictadura comisaria ¿no? que era una especie de bueno la retomada de la república romana etcétera pero una especie de comisionado digamos que para para resolver una situación política de emergencia ¿no? y restablecer el orden un determinado orden ¿no? como mi ley se postula más o menos como eso es decir como un comisionado extraordinario que va a imponer un nuevo orden que es comisionado ¿de quién? comisionado de las grandes corporaciones de Galperin de 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 todos los principales capitalistas de Argentina y del capital financiero internacional ahora bien el otro lado de esto que hay que tener en cuenta es que mi ley digamos es un es un tipo que no tiene no tiene partido ahora están recauchutando algo pero no tiene partido no tiene no tiene una bancada fuerte de diputados no tiene bancada fuerte de senadores no tiene gobernadores no tiene municipios no tiene capacidad de movilización ¿no? entonces evidentemente si ayudines tienen ayuditas por ahí claro por eso es decir ¿qué le permite a a a a a hacerse el bonaparte? bueno que tiene mucha ayuda efectivamente ¿no? y esta ayuda no es solamente el pro y los radicales con peluca esta ayuda del peronismo también es del peronismo y por eso cuando vos nombraba los DNU los vetos etcétera bueno un sector del peronismo especialmente ligado a los gobernadores etcétera fue clave para que todas esas cosas puedan pasar ¿no? y también en la calle lo que decíamos antes, es decir, la tregua de la burocracia, que los movimientos sociales peronistas tampoco muevan un dedo, etcétera, tiene que ver con la posibilidad de que Milley mantenga este equilibrio, ¿no? Trotsky decía, en relación al bonapartismo, una metáfora que estaba buena, que decía, bueno, si uno agarra un corcho, le clava dos tenedores y lo pone sobre la cabeza de un alfiler, hace equilibrio, es decir, bueno, entonces, y Milley hace equilibrio, es un equilibrista, es un equilibrista entre toda una serie de contradicciones sociales y de clase que se sostiene gracias a un entramado de fuerza, que es complejo, pero donde el peronismo, por ejemplo, cumple un papel muy importante. Vos hablabas incluso antes de la reforma política, de los rasgos más autoritarios que empiezan a aparecer y nosotros, por lo menos desde la izquierda de los marxistas, tenemos como una gran defensa de lo que son las demandas democráticas, las luchas democráticas. Me gustaría que desarrolles un poco cuál es la importancia que para nosotros justamente tiene que ver esto de pelear por este tipo de demandas, sobre todo en un momento como este. Bueno, por eso, claro, en relación a todos estos temas que charlábamos, hay una serie de peleas democráticas muy importantes, es decir, nosotros, bueno, nosotros estamos a la cabeza, estamos en la primera fila, en todas las luchas democráticas, desde siempre, es decir, y ahora hay muchas planteadas, ¿no? El problema, por eso cuestionamos el protocolo antipiquetes, por eso cuestionamos los DNU, es decir, la existencia misma de los DNU, el veto, digamos, estamos en las antípodas de Máximo Kirchner cuando dice, mientras los estudiantes están movilizados por el financiamiento educativo, dice, no hay que enojarse con el veto porque es una facultad constitucional, no, para no... Y más, sí. Claro, nosotros ahí tenemos una lucha muy importante y lo de la reforma política, lo mismo, es decir, si pasa esa reforma política y el régimen empieza, digamos, y se fortalece aún más la injerencia de los capitalistas, de los grandes medios de comunicación, etc., en todo el sistema político y se proscribe a la izquierda o se intenta hacerlo, bueno, vamos hacia un régimen también más autoritario. Son peleas muy importantes que hay que dar porque son claves para la clase trabajadora y para el movimiento de masa, ¿no? Hay un concepto que utilizan ambos en el libro, en este último libro que sacaron este año, que tiene que ver con la idea de la democracia de la derrota. Bueno, hoy vivimos en una democracia que viene de una derrota, ¿a qué se refieren con este concepto? Bueno, ahí el concepto de democracia de la derrota, bueno, tiene una trayectoria, ¿no? Ya hace muchos años lo había planteado Alejandro Horowitz, etc., es todo un debate, pero, bueno, nosotros lo planteamos desde el punto de vista de poner en primer plano que el régimen actual, digamos, surge de dos derrotas fundamentales. Una, la del ascenso obrero y popular de los 70, es decir, la derrota que significó la dictadura. Y otra, la derrota con la que terminó la aventura de los militares en Malvinas. Es decir, que la victoria de Thatcher lo que significó es que el país, digamos, que se redoblen las cadenas de subordinación al imperialismo en el país, ¿no? Y eso es muy importante porque lo que marca esa idea es que hay mucha más continuidad de la que muchas veces se quiere admitir. Es decir, porque si uno ve, por ejemplo, todo lo que es la subordinación con el imperialismo, hay mucha continuidad entre lo que fue la dictadura y el régimen posterior. Es decir, hasta hoy seguimos con el tema de la deuda, el FMI, etcétera, y fue una constante durante los 40 años, ¿no? Ese es un legado de la derrota también. Y también el tema de a quiénes favoreció. Es decir, antes de irse, la dictadura, en la transición, estatizaron todas las deudas de los principales capitalistas de la Argentina. Es decir, esa misma gente que fue clave en la dictadura, que se benefició con la transición, es la misma que sigue, que sigue, son los mismos capitalistas que siguen gobernando hoy y que, bueno, hablando de la reforma política, que serían los que ahora tendrían que financiar o no a los partidos, ¿no? Y a su vez también en el entramado institucional. Tanto la continuidad de personal político en sectores de la burocracia sindical, la justicia ni hablar, la policía, etcétera, y también toda una serie de leyes que no son menores, hay alrededor de 400 leyes que todavía continúan desde la dictadura, y que no son menores y que hacen al entramado institucional que después tuvo el régimen. Entonces, nosotros, la pelea que tenemos, todas estas luchas democráticas, no significa que nosotros defendamos el régimen tal cual es, sino que tenemos una crítica radical al régimen democrático burgués. Y en ese sentido, nosotros nos basamos en una elaboración que había hecho Trotsky, retomando a Marx, etcétera, pero, por ejemplo, donde planteaba una especie de programa democrático radical transicional, donde decía, por ejemplo, bueno, la presidencia de la república, ¿no? Bueno, el presidente es la figura más parecida al monarca que hay en las democracias burguesas, es decir, es un heredero de esa figura, es decir, en una democracia radical no tendría que haber presidente. El Senado, ¿para qué está el Senado? Que no se elige proporcionalmente, sino que, por ejemplo, acá en Argentina es la representación de las oligarquías provinciales. ¿Para qué está? Para frenar a ver si sale una ley en diputados que no le convenga a las oligarquías provinciales, está la Cámara de Senadores. Y después tenés la justicia, el poder judicial, que es un poder que vos tenés ahí, tipo, por ejemplo, en la Corte Suprema, etcétera, que no elige nadie y que son gente vitalicia que decide sobre la vida de todos nosotros, ¿no? Y que a su vez tiene la potestad, por ejemplo, de declarar ilegal una ley. Bueno, por algo le dicen el poder, a la justicia se le dice un poder contramayoritario, ¿no? Bueno, todos estos mecanismos son para que la voluntad popular, digamos, tenga filtros, para que no puedan pasar cosas que jodan a los capitalistas. Entonces, ¿qué planteaba Trotsky en ese sentido? Bueno, planteaba, por ejemplo, la idea de una asamblea única donde esté unido el, digamos, que no haya presidencia, que no haya Senado, que haya una asamblea única donde esté unido el poder ejecutivo y el poder legislativo, que los jueces sean elegidos por voto popular, que el problema de, por ejemplo, terminar con los privilegios, que es clave, es decir, nosotros cuando planteamos que todo diputado funcionario tiene que cobrar lo mismo que una maestra o que un trabajador o lo que sea, digamos, tiene que ver con eso, terminar con los privilegios y a su vez un concepto muy importante que es el de revocabilidad, que los funcionarios tienen que ser revocables. Es decir, no va que los... 20 años en el sillón como están los senadores. Claro, y además que vos votás a alguien y después haces lo que quieres y ya está, tu acto es votar, pero después vos no tenés ninguna posibilidad de incidir. Es decir, bueno, obviamente, digamos, todo esto es una discusión más global que tiene que ver con que la democracia capitalista no es la única democracia que existe. Es decir, nosotros estamos por otro tipo de democracia, nosotros no vendieron que esta era la única democracia que existía. Nosotros estamos por otra democracia que va mucho más allá incluso de este programa democrático radical, pero que bueno, que nosotros también peleamos por eso porque consideramos que una democracia más generosa, decía Trotsky, y creo que tenía razón, facilita la pelea por el poder oblero. Me gustaría que nos adentremos justamente en la idea de democracia que tenemos los comunistas. En el episodio anterior vino Ariane, Ariane Díaz, que la conoces, ella justamente marcó una separación que estaba como, o por lo menos que se expresa mucho en las redes, o que hay como un discurso muy plantado, que es que el comunismo y dictadura, como que van unidos, ella planteó justamente lo opuesto. Me gustaría que establezcamos una relación justamente entre comunismo y democracia. O sea, ¿cómo pensamos los comunistas la democracia? Bueno, sí, lo primero que diría es que justamente hay un mito, digamos, esta idea de que hay un mito esencialmente procedimental, digamos, que se basa en una serie de mecanismos formales, pero separada de su contenido social. Esto es clave porque gracias a eso, por ejemplo, los últimos 40 años pudieron venir una democratización del régimen con una ofensiva neoliberal. Es decir, esta separación entre ambos aspectos es clave para la democracia capitalista y nos vende que la única que existe es que un poco el concepto sería, como figura en nuestra Constitución Nacional, que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de su representante. Bueno, el socialismo, desde abajo, por el que peleamos nosotros, plantea otro tipo de democracia mucho más amplia. Podemos hacer una especie de comparación, o sea, tenemos la democracia capitalista, votamos cada dos años, como bien decías, las decisiones muchas veces se toman por arriba, el Poder Judicial, bueno, está bastante metido. ¿Cómo sería una democracia socialista, soviética? ¿Cómo lo pensaríamos? Mirá, hay una primera institución que es muy importante para tener en cuenta, para pensar una democracia de la clase trabajadora, que es la idea de los consejos, lo que en Rusia se llamaban, en la Revolución Rusa se llamaron los soviets. Lo que dije, sovietista, que claro. Claro, lo soviet es la palabra consejo, digamos, según la transliteración del ruso, pero significa eso, pero que tiene que ver con instituciones que fomentaban la más amplia participación de los trabajadores, los estudiantes, los sectores populares. Es decir, que la política volvía a la clase trabajadora y a los sectores populares. Estos consejos serían una especie de expresión de lo que podríamos llamar el poder constituyente de la soberanía popular. Es decir, lo contrario al pueblo, no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, sino al contrario, digamos. Está la experiencia del soviet, perdóname, la experiencia del soviet ruso. ¿Podemos desarrollar otros ejemplos para que las personas los tengan como más presentes? Bueno, por eso, los consejos no es que es un invento nuestro que dijimos, uh, estaría bueno hacer algo así y se nos ocurrió, sino que es una tendencia que surge en la mayoría de los procesos revolucionarios. Vos nombrabas la Revolución Rusa, digamos, también surgieron en la Revolución Alemana inmediatamente posterior del 18-19, durante todo el siglo XX, pero incluso en los procesos, en el último gran ascenso que hubo, por ejemplo, vos vas a tener los cordones industriales chilenos, por ejemplo, que son, que tienen aspectos de esto, de esto que decíamos de los consejos, que en el 73, ¿no? Tenés, por ejemplo, en la Revolución Portuguesa del 74, los comités de inquilinos, de soldados, etcétera, que también tuvieron un peso muy importante en la Revolución en Portugal, tenés en la Revolución Húngara en el 56, en todo proceso revolucionario profundo tienden a surgir. Tendencias así de autoorganización. Claro, tienden a surgir, digamos, y no es un ente, lo que pasa es que los consejos no son una cosa así misteriosa, sino que son organismos justamente de frente único de masas, esto de frente único que charlábamos antes, son organismos de frente único de masas, donde es que están abiertos a todos los sectores explotados, donde en principio no tienen un programa a priori, es decir, entran todas las tendencias políticas del pueblo trabajador, es la forma en que diferentes movimientos y métodos de lucha pueden articularse, por ejemplo, por eso son, y tienen una forma de representación muy dinámica, por eso en las revoluciones tienden a surgir este tipo de organismos, porque en las revoluciones la conciencia cambia muy rápido y los organismos de este tipo tienen esa virtud de expresar rápidamente los cambios en las conciencias, en las posiciones políticas, etc., que implican procesos profundos de revolución. Obviamente, después de la revolución, digamos, estos consejos tienen la capacidad de convertirse en un pilar de un régimen democrático posterior a la toma del poder, es decir, estos mismos organismos servir después de base para otro tipo de democracia justamente después de la toma del poder. Estos organismos, vos me decís, que pueden servir para la planificación socialista, por ejemplo. ¿Cómo se pueden tomar estas decisiones? ¿Cómo se podría utilizar la tecnología? ¿La tecnología se puede usar para esto? Nosotros utilizamos en general para deliberar, para charlar, para informarnos. ¿No se puede servir para solucionar temas más deliberativos en espacios así grandes? Sí, bueno, ahí hay toda una discusión que creo que, digamos, también por un poco por lo que me preguntabas antes, que tiene que ver con establecer también una comparación, ¿no? Entre lo que es la democracia capitalista, la democracia burguesa y lo que sería una democracia de los consejos, ¿no? Obviamente, para establecer esa comparación, lo primero que hay que aclarar es que, digamos, estamos hablando de tipos de Estado diferentes. ¿A qué me refiero con esto? A que, cuando yo hablo de democracia de los consejos o democracia soviética, estoy hablando de un Estado de los trabajadores, ¿no? Y ese Estado de los trabajadores hay dos elementos claves. Uno, el problema de que es, digamos, implica ya la derrota, digamos, de todo lo que es el aparato represivo que tiene la burguesía, es decir, el policía, la gendarmería, etcétera, todos los aparatos represivos que se usan, por ejemplo, para reprimir la protesta popular, que están justamente para controlar, digamos, a la clase trabajadora y todo, y pelear cuando hay movimientos revolucionarios. sustituir eso por, en las revoluciones, digamos, la idea esta de, surgía la idea del pueblo armado, ¿no? Que es una idea que viene de las revoluciones burguesas, etcétera, pero lo que tiene que ver, lo que expresa es que no hay un aparato, digamos, separado de fuerza armada que está para controlar y para reprimir a los trabajadores, sino que la, el, todo lo que es la autodefensa, la seguridad pública, todo, está en manos de los propios trabajadores, ¿no? Eso, eso hace al carácter del Estado mismo, más allá del régimen, del Estado. Bueno, ese es un primer punto. Y el otro punto, las relaciones de propiedad. Es decir, que cuando yo hablo de Estado de trabajadores, tiene que haber una subversión de las relaciones de propiedad. Es decir, donde la propiedad social de los medios de producción, ¿no? Como primera para ir por pasos, digamos, ¿no? Esas serían dos diferencias claves. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, se puede establecer una comparación entre lo que sería un régimen democrático burgués y un régimen democrático consejista, ¿no? Y ahí hay varios elementos para desarrollar que, digamos, un poco hablamos antes de algunos, por ejemplo, Marx hablaba del problema de la, era muy crítico del tema de la división de poderes, digamos, que esta cuestión del legislativo y el ejecutivo que supuestamente se balancean entre sí, pero en realidad es todo para frenar la voluntad popular, ¿no? y en general el poder se termina concentrado en el ejecutivo, entonces Marx planteaba la idea de, basado en la experiencia de la Comuna de París, la idea de un organismo de trabajo, es decir, de que una, por ejemplo, el poder legislativo con el poder ejecutivo, es decir, y esto es un concepto importante porque significa unir la discusión y la decisión con la ejecución, es decir, eso está unido en la democracia soviética y tiene que ver también con un aspecto que señalabas antes, el problema este es la planificación de la economía, es decir, vos tenés en la democracia burguesa la economía queda en manos de los capitalistas y hacen lo que se les canta, digamos, ¿no? Bueno, el concepto de democracia de una democracia consejista es mucho más amplio, implica también justamente la planificación de la economía y entonces esta cuestión de la articulación entre ejecución y discusión es muy importante, ¿no? Ese, por ejemplo, es un tema. Después, hay otro punto que es muy importante que es el tema de la responsabilidad, se le dice la responsabilidad ante los electores y la revocabilidad de los mandatos que comentábamos antes. Bueno, no es una cuestión menor, no es una cuestión menor el problema de la revocabilidad de los mandatos porque ahí, ahí hay, digo, en cualquier momento, porque ahí hay un concepto diferente de democracia. Es decir, si yo, hoy en la democracia burguesa lo que decíamos, ¿qué busca la democracia burguesa con el voto cada dos años? Busca el consentimiento, es decir, consentir a los representantes. Es decir, yo tengo que consentir, entonces voto a alguien, ese alguien hace tal cosa, después yo tengo la posibilidad de volver a votarlo o no, es decir, puedo juzgar lo que ya hizo, pero yo si está haciendo una cosa... En el durante no voy a hacer nada. En el durante me tengo que callar la boca y si no, si vos salís a la calle y decís hay que derrotar el plan de mi ley, viene Bullrich y te dice sedición. Bueno, no, es decir, justamente el principio de revocabilidad lo que implica es que en cualquier momento, digamos, no es que, digamos, lo que se busca es el consentimiento, sino que verdaderamente haya representación ahí. Por eso también terminar con los privilegios, etcétera, porque todo eso separa justamente a los representantes políticos. Y acá hay un tema también muy importante que es que la idea esta tiene que ver con que ya no se busca que, como hace la democracia burguesa, que la masa de ciudadanos es una fuente de legitimación. Si no se busca efectivamente la participación, digamos, es decir, que los representantes, digamos, que los representados, entre comillas, digamos, influyan en las decisiones que se toman, no solo en evaluar las decisiones pos, digamos, que sucedan, sino en el curso real que van a tener. Me quedo pensando en esto que decís, porque a lo mejor uno piensa a la sociedad actual y dice, uy, pero yo estoy re quemado, ¿cómo voy a hacer para pensar en otras cosas que no tenga que ver con levantarme, ir a trabajar y resolver mis problemas existenciales? Entonces, pensaríamos en otra sociedad donde, por ejemplo, se trabaja, imagino, se trabaja menos, entonces uno tiene la cabeza para pensar y problematizar otras cuestiones que tengan que ver con nuestra vida, con la sociedad. Claro, bueno, ese es un punto clave porque hay muchas veces se plantea, bueno, este tipo de democracia en las sociedades complejas y de masas que existen en la actualidad, este tipo de democracia es impracticable, bla, bla, bla. Claro, bueno, digamos, si la complejidad, primera cuestión, si la complejidad de las sociedades y la masificación de las sociedades hacen cada vez más difícil la democracia soviética, entonces hacen cada vez más difícil cualquier democracia. Entonces, detrás de ese argumento se esconde un argumento antidemocrático en general, digamos, ¿no? Entonces, eso primero. Segundo, por lo que vos decías, implica, claro, otro sistema social. Es decir, si vos lo pensás en el capitalismo, y es una locura, efectivamente, si yo voy a laburar 12 horas y después tengo que ir a la, tengo que discutir no sé qué cosa, no, olvídate. Pero, pero justamente lo que plantea el socialismo es una reducción drástica del tiempo que le dedicamos a el trabajo para reproducir nuestras condiciones de existencia. Es decir, entonces, desde el punto de vista ese, la reducción de la jornada laboral es un principio democrático fundamental. Es decir, yo no, digamos, es una base para pensar el problema de la democracia en la cuestión de reducir la jornada laboral porque si no, obviamente, la política la hacen los que están liberados de eso, es decir, y los que son los capitalistas que, y entonces, ese, efectivamente, es una base porque además no solo se trata acá de representantes y representados cuando hablamos de democracia de los consejos, sino que, bueno, Lenini insistía mucho con esto, Gramsci también, el tema este de que todo, la idea sería que todo trabajador, trabajadora, digamos, en algún momento cumpla alguna función de funcionario público, es decir, no que estén los funcionarios públicos como una casta separada y qué sé yo y entonces, y después la gente que, bueno, que no, no está separada y no puede hacer política, ¿no? sino que esos roles se vayan intercambiando, es decir, que la mayor cantidad de gente en algún momento sea funcionario público y qué significa, ¿por qué esto es importante? Porque la idea es cuestionar esa separación entre dirigentes y dirigidos, es decir, en última instancia hay una idea de desprofesionalización de la política y cuestionar esta separación entre dirigentes y dirigidos donde las dos posiciones se confundan cada vez más, digamos, ¿cómo me imagino yo, por ejemplo, esa superación de esa división? Bueno, que esa separación cada vez sea más confusa, es decir, ¿quién es representante y quién es representado? Y bueno, es confuso porque este ahora es representado, ahora el representante ahora en un momento dirige, en un momento es dirigido o en algún aspecto dirige, en otro es dirigido, entonces, que eso se confunda y eso es muy importante para el proyecto socialista, porque en última instancia el proyecto nuestro tiene que ver con la desaparición del Estado, es decir, nosotros, esta relación entre tratar de, digamos, tratar de eliminar, digamos, esta separación tiene que ver también con la idea de que el Estado, el Estado este de los trabajadores, etcétera, tienda a extinguirse y a transformarse en superfluo junto con las clases sociales, la explotación, la opresión, etcétera. Sí, a mí, todo lo que estamos diciendo me parece una política totalmente anticasta, por ejemplo, viste, que todo el tiempo se ve ahora, bueno, la casta, la casta, sin dudas, esta es una verdadera línea anticasta. Bueno, hay mucho de eso y a su vez y más allá todavía, ¿no? Porque esto de vincular, de pensar el problema de la democracia vinculado también a la clase trabajadora, a los sectores populares directamente, es muy importante también en el problema de la, por ejemplo, de lo que hoy son las circunscripciones, de lo que hoy serían las circunscripciones electorales o distritos o circunscripciones electorales, ¿no? ¿Cómo se hacen en la democracia burguesa? Bueno, agarro un mapa, un globito y esto es, digamos, son distritos políticos más o menos arbitrariamente construidos. Arbitrariamente hasta ahí, porque si uno mira en general, en general, todos estos distritos electorales con base, que se basan en una homogeneidad de que todos somos ciudadanos indistintos, ¿no? En general, tienden a devaluar la representación de la clase trabajadora en la elección. Que en Argentina es clarísimo lo que pasa con Urbano Bonaerense, por ejemplo. la desproporción entre la representación que tiene el conurbano Bonaerense en relación a su población, por ejemplo. No, está subrepresentado, pero esto uno podría decir, bueno, es un problema argentino, pero en realidad es una cuestión que es, bueno, ya la discutía Trotsky para Inglaterra, es decir, es una cuestión que viene de lejos, ¿no? Justamente porque son arbitrarios. ¿Qué plantea, por ejemplo, en este sentido una democracia consejista o soviética? Bueno, la idea es justamente vincular, desde ya tiene un aspecto, tiene una dimensión territorial, eso es obvio, digamos, para pensar la representación, pero después tiene una vinculación directa con los lugares de trabajo, los lugares de estudio, es decir, los hospitales, las escuelas, es decir, que la política vaya ahí, es decir, esté en los lugares donde, digamos, que esos de alguna forma sean circunscripciones electorales, es decir, donde se discute política, donde se votan representantes, por ejemplo, y eso es muy importante y tiene que ver con que en este esquema lo que podríamos llamar circunscripciones o lo que sea, tiende a coincidir más con la forma en que la sociedad está organizada, de hecho. ¿Y esto por qué es importante para la democracia consejista? No porque no haya determinación territorial, porque eso lo hay, después vos tenés que coordinar regionalmente, nacionalmente, etcétera, todo lo que sería un sistema, por ejemplo, de consejos, ¿no? Pero es muy importante por esto que decíamos antes, porque es un concepto más amplio democracia y la democracia y el espacio público, la idea de espacio público no es solamente el congreso, las redes, etcétera, sino que es mucho más amplia, entra a la fábrica ahí, entra al lugar de trabajo, es decir, lo que ahora está bajo el despotismo de la patronal, es decir, en los lugares de trabajo no hay democracia, hay despotismo patronal, es decir, las patronales dicen lo que hay que hacer, respetan, a veces no, las leyes, digamos, pero definen qué se produce, para qué se produce, etcétera, y está fuera de la discusión política, ¿no? Bueno, la democracia de los consejos implica que todo eso está adentro de la discusión política, es decir, no termina la discusión política en la plaza o en el congreso, digamos, sino que atraviesa toda la sociedad, digamos, y entonces eso también es muy importante y se liga con lo otro que decíamos antes de la ejecución y la discusión. Justo te iba a decir eso, tiene que ver que no solo deliberarían sino también ejecutan o deciden. Claro, es decir, vos si tenés una democracia que implica tantos aspectos, vos necesitas que esa democracia, digamos, se expanda por el tejido social para que justamente se discutan y se tomen esas decisiones al nivel que sea, hay decisiones que se toman al nivel de fábrica, hay decisiones que se toman o de establecimiento o hay decisiones que se toman a nivel regional, nacional, etcétera, pero tiene que haber un entramado ahí, digamos, donde decisión y ejecución justamente no estén separados y eso, digamos, esta idea de la, bueno, viste que república es república, ¿no? La cosa pública. Bueno, la cosa pública acá es todo, es la cosa pública, es decir, incluye la economía, incluye la planificación de la economía, porque acá lo que estamos hablando y un poco retomando una cuestión que decías antes, es el tema de que no puede haber libertad política, no puede haber democracia política sin democracia económica, es decir, esa es una de las bases de la discusión de esta democracia consejista que planteamos desde una perspectiva socialista, no puede haber, ¿qué es lo más claro hoy? Es decir, bueno, puede decir que eso incluso no lo digo yo, lo dice gente, digamos, que, digamos, intelectuales, por ejemplo, como Roberto Gargarela o gente, digamos, que estudia el derecho, plantea, por ejemplo, bueno, puede decir que es de que vos tenés democracia y el 50% es pobre, no, digamos, hay una contradicción ahí, es decir, y bueno, y nosotros la planteamos hasta el final esa discusión, es decir, no puede haber democracia política si no hay democracia económica, si no hay planificación democrática de los recursos de la economía para la satisfacción de las necesidades populares y no para las ganancias de unos pocos que se hacen supermillonarios a costa de que haya 50% de pobres, que la mitad de los trabajadores estén precarizados, etcétera. Esa es un poco la... La democracia de ricos. Claro, la democracia de ricos, que la quieren hacer ahora más de ricos con la reforma política. No sé, después queda picando lo que vos decías antes del problema de la tecnología, digamos, ¿no? Porque, obviamente, ahora tenemos muchos más recursos digamos, si uno piensa lo que fue la revolución rusa hace 100 años, digamos, bueno, los recursos que tenemos desde el punto de vista tecnológico, de las tecnologías, de la información y la comunicación y de la capacidad de procesamiento de datos, etcétera, digamos, para pensar todo esto, tanto los elementos democráticos como la planificación económica, bueno... Es clave, ¿no? Y tenemos un campo mucho más amplio. Es decir, tenemos un campo mucho más amplio que lo que podría haberse pensado hace 100 años. Facilitaría mucho incluso desde la comunicación hasta la toma de decisiones también. Totalmente, bueno, por ejemplo, hoy las redes son más bien un mecanismo... Las redes están atrapadas por, digamos, las grandes corporaciones, bueno, tenés el Onmas, que tiene ex, etcétera, digamos, y más bien fomentan una relación, digamos, donde el líder se conecta con masas atomizadas, ¿no? Es decir, bueno, es un concepto con el que se usan esos medios. Obviamente, vos tenés que, para pensarlo desde el punto de vista de una democracia que apunte hacia el socialismo, tenés que repensar ese problema de la tecnología, cómo refuncionalizar eso para que verdaderamente pueda cumplir un papel democrático. arranca de sacarle primero el control de eso a las megacorporaciones, pero, por ejemplo, podrían ser mecanismos democráticos que podrían ser utilizadas para ser mucho más ágil, muchos mecanismos democráticos, podrían ser utilizadas las tecnologías de votaciones, discusiones, información, miles de cuestiones que podrían facilitarse millones de veces comparado con lo que, por ejemplo, fueron las revoluciones del siglo XX. Bueno, sin duda, esto de las tecnologías es un tema clave que da para mucho para hablar, sobre todo relacionado con esto que planteás sobre la planificación, pero, en principio, bueno, te agradecemos que hayas venido, te vamos a invitar nuevamente, tenés un libro, un libro donde hablas justamente sobre revueltas y revoluciones, nosotros queremos venir a charlar sobre ese tema, así que prepárate porque en breve te esperamos nuevamente. Buenísimo, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. La Izquierda Diario se renueva para abrir el debate y tomar partido. Diez años de periodismo desde abajo. Y estamos movilizando para pelear por todos los derechos. Una jornada de protesta que fue muy importante, masiva. A partir de octubre tenemos un nuevo canal de streaming, La Izquierda Diario Más. Nos renovamos con más entrevistas, debates políticos, ideológicos, culturales, investigaciones y una cobertura federal. Y lanzamos Chat PTS, una herramienta de inteligencia artificial para que puedas conocer las ideas socialistas y de la izquierda. Una novedad revolucionaria que no tiene ningún otro medio del país. Hacemos un periodismo libre de humo, que muestra lo que los grandes medios ocultan. Para apoyar las luchas de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud en todo el país, en el mundo y construir una salida socialista. Desde octubre todo lo que al poder económico y a sus gatitos mimosos no les va a gustar en La Izquierda Diario Más. Un medio libre de humo. La Izquierda Diario Más. 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 Gracias por ver el video.